Bueno, antes de darle la bienvenida a mis invitados en este segmento, voy a mandar un saludo a quienes nos han también mandado saludar a través de Facebook. Coco Bernal, un abrazo a Coco, periodista en receso de momento, después de que fue censurada por el alcalde de León Héctor López Antillana. Bueno, Francisco Leonardo Morales, también le agradezco que nos escriba. Denise Morben, un saludo a Denise, que también se está viendo desde Irapuato. Y Rafael González y Jaime Ja, ellos en Facebook. Muchísimas gracias, perdón la distracción de no responder el inmediato que nos escriba. Bueno, está con nosotros Ruth Lugo, candidata del PRI a la alcaldía de Guanajuato. La última vez que Ruth estuvo aquí, venía a quejarse de la falta de la exclusión que venían sufriendo muchos panistas. Parece que esto a primera vez tuvo consecuencias. Ruth, bueno, ya platicaremos de eso. Muchísimas gracias. Gracias. Y Manuel Vidaurri, quien aparece en la planilla como candidato a síndico también por el Partido de Revolución Institucional. Bienvenida, estamos, qué gusto. Muchas gracias. En verlos aquí. Manuel, la última vez que hablamos hablamos de música, pero bueno. Sí, es verdad, ¿verdad? Y nos fue bien en esa propuesta. Sí, 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 salió muy bien. La declaratoria de artista del año. Es un premio trianual, ¿verdad? Diego Rivera de las Artes a Iván López. López Reynoso, joven director de orquesta. Director de orquesta muy... Capitalín. ...guanajuatense, sí. Sí, es un muchacho muy joven. A ver, platícame cómo ha sido el cambio de bandera del PAN al PRI en una ciudad que el PRI ha gobernado históricamente, salvo tres años, hace una década o más. ¿Cómo te sientes tú? Fíjate que me siento muy bien, me siento muy tranquila. Me gustaría solamente tocar un punto anterior. Es a la salida de Acción Nacional. En ese momento empiezo a recibir muchas llamadas de panistas que lamentaban mi salida, amigos, desde luego, que no dejé ahí, sino que los traigo en el corazón y que sé que están conmigo. Pero también recibí llamadas de dirigentes de otros partidos políticos y gente que... Yo supe que te querían en otros partidos de candidatos. Sí, sí, sí. Estuve en pláticas con el maestro Godoy y con Talía Vázquez de Morena, con gente del Verde Ecologista de la Capital y con Betty Manrique, con algunos otros que estuvimos en un diálogo de Movimiento Ciudadano. Y también, desde luego, recibí una llamada que me gustó, que me sorprendió, de Gerardo Sánchez, el candidato a gobernador por el PRI. Gerardo y yo fuimos compañeros diputados en la legislatura en que coincidimos. Y entonces me llama y me felicita y me dice, qué valiente eres, porque generalmente cuando... ¿Tú dejaste el PAN sin traer todavía red de protección? ¿Todavía no tenías nada seguro? No, no, no. Desde luego, no. ¿Ya te habías quejado de que estaban corriendo la gente que no quería apoyar a Diego Cinoé? Que las mujeres estaban siendo marginadas en las decisiones en el PAN y que la paridad estaba siendo para esposas y amigas y primas de hombres, de varones que deciden la política? Claro. Claro, claro. Digo, hay quienes dicen que les extrañó mi salida. Yo creo que aquí fue un ejemplo y estuve en varias ocasiones haciendo señalamientos y al interior también del partido. Siempre fui una mujer que levantaba la voz y que decía las cosas como las veo, como las siento, como son. Entonces, cuando yo salgo, Gerardo Sánchez me busca y me felicita porque me dice, es muy bueno que tú des esa muestra de valentía porque no te bajas del barco cuando el barco se va hundiendo, sino que el barco está flotando y sin embargo tú ya dijiste, ya me voy, ¿no? Y le dije, sí. Y empezamos a platicar. Él me invita a que me sume a su proyecto como candidato a gobernador y esa es la primera invitación que yo tengo de parte de él y que me encantó porque lo que más como ciudadana deseo es aportar a que a Guanajuato le vaya bien al estado de Guanajuato, desde luego a mi país. Y lo vi como una oportunidad valiosa de escucha y de aportación de lo que yo pueda tener para aportar. ¿Y ahí te hizo la invitación a ser candidata de alcaldía o fue después? No, no, no. Eso nada que ver. O sea, nada que ver. No lo traíamos ninguno de los dos. En verdad, mi proyecto era más con él, ¿no? Pero en el camino surge el que se deja vacante la posibilidad. Digo, se quedó desierta la convocatoria. Y entonces dicen, bueno, pues aquí existe un espacio y entonces me dice que si le doy oportunidad de meterme en una encuesta y medirme en encuesta junto con otras pristas y con otras personas de la sociedad civil que también estaban propuestas. Y le dije, pues bueno. Y entonces le hizo un ejemplo. ¿Qué dicen en Facebook? Dicen, qué chapulinazo. Una persona que se identifica como Golma. Está provocando reacciones. Tú me dirás ahorita. Sí, después de que esa parte se da, de ese encuentro con Gerardo, sí tuve una reflexión muy grande. Tú has sido una dura opositora y combatiente del PRI. ¿O era de un PRI, del que representaban los sectarios? Francisco Arroyo, quizás. El tema de los partidos tiene que ver mucho con las personas que los conforman, que los conformamos. Entonces, ni todos los malos están en un partido, ni todos los buenos están en el otro. A la hora de la hora ya me di cuenta de que esto es precisamente de las personas. Y cuando las personas empiezan a quebrantar los ideales, los principios, la doctrina, los estatutos y todo aquello, pues entonces finalmente es momento de dedicarte a hacer lo tuyo por tu cuenta. Y entonces ahora soy candidata ciudadana y acepté la invitación por el PRI. ¿Por qué? Porque tengo la posibilidad real de ganar, porque tengo experiencia para hacerlo, porque he dado muestra de mi trabajo. Los PRIistas ya te aceptaron. Y las PRIistas. Sí. Les quitas un lugar a las mujeres PRIistas que de por sí no las juntaron mucho tampoco. Bueno, definitivamente todo tuvo un documento de fundamento, esa encuesta en donde se valoran los perfiles, en donde la gente opina. Y finalmente tengo en esa encuesta muchas posibilidades, muchísimas posibilidades de ganar, mucho más posicionamiento en la calle. La gente me ve bien, no nada más estoy bien posicionada. No te hemos visto mucho en los medios, pero me dicen que andas recorriendo comunidades rurales, como loquita. Estamos... Digo, válgase la frase. Fíjate que estamos haciendo visita casa por casa. ¿Qué te dicen la gente en un municipio de PRIista como Guanajuato? ¿Cómo te reciben? Te voy a decir la verdad. ¿Me va? Sí, más vale. Sí, más vale. Te voy a decir que desde el viernes de Dolores, que fue mi primera aparición públicamente como candidata, el recibimiento de la gente en la calle fue, nosotros estamos con usted, esté donde esté. Esas fueron unas personas y otras me dijeron, qué bueno que está ahora en el PRI, porque siempre quisimos votar por usted, pero usted estaba en otro lado. Entonces, eso fue muy positivo porque hasta el momento he recibido beneplácito, he recibido gusto y eso me da desde luego que tranquilidad para continuar y seguir caminando en la calle. Déjame incorporar a Manuel Lidea, porque me siento que lo tenemos muy contento escuchándolo. Manuel, te incursionas en la política después de años en la academia, en la universidad, en otras universidades ahora, en esta coyuntura, con una planilla distinta a cualquiera otra del pasado. ¿Cómo decidiste? ¿Qué fue lo que pasó? No lo sé todavía. Es un coche que estoy tratando de averiguar para mí mismo. No, ciertamente, tú sabes que en la política no te metes, te meten. Y en este caso recibió una invitación de Ruth, a quien yo admiro por su trayectoria profesional y también en la política. Si hacemos un recuento histórico, en Guanajuato no ha gobernado una mujer en municipios desde la década de los 70. Que llegó por la vía de un interinato. Y que justamente llega por una ruta que no fue ni siquiera la de la... Un dedazo, Billy. Un dedazo, ¿no? Después de eso, no dudo que haya habido excelentes mujeres con talentos políticos y profesionales académicos, etc., que pudieran haberlo hecho, ¿no? No se dio esa posibilidad. Y cuando aparece Ruth con esa propuesta, que a mí me ha dado igual de qué partido han sido, si son talentosos, si son personas con condiciones para ofrecer lo mejor para su pueblo, siempre he estado cerca de estas personas. Por muchas razones. No necesariamente partidistas. Porque yo tampoco milito en ningún partido. Y me pareció interesante el proyecto de Ruth, a quien le reconozco, entre otras cosas, como decía, su talento y su trayectoria profesional. Y la coyuntura me parece también interesante. Ahora que he caminado con ella por algunas comunidades, me he percatado efectivamente cómo le reciben y cómo le tratan. ¿La amiga Ruth todavía? La amiga Ruth. Sí, digamos, fue un eslogan muy interesante, pero que la gente lo siente muy naturalmente, ¿no? Que hay una proximidad. Y de repente este pueblo, que es muy dado a olvidar las cosas, no tiene en cuenta que Ruth participó en el establecimiento de una ley de turismo, por ejemplo. Bueno, que hizo una campaña hace tres años, ¿no? Hice una campaña exitosa también, digamos, que no llegó a la meta deseada. Pero bueno, es una invitación interesante. La propuesta también, como primer síndico, me atrae esa función en la medida que tiene que ver con toda la responsabilidad jurídica, la representación del municipio, la barrera frente a los actos de corrupción que eventualmente se pudiesen presentar. Digamos, tiene una tarea noble, es interesante la función de la sindicatura. No todo el mundo la conoce claramente, pero creo que tiene un potencial. Si confundimos, hay síndicos, regidores. Síndicos, regidores, pero yo creo que tiene una función muy interesante que desarrollar. Acepté, la verdad que es un compromiso muy fuerte. Yo sigo involucrado en tareas académicas. Me encanta la vida universitaria. Lo hablé con Ruth, le dije, para mí será prioritario también atender los asuntos municipales, pero también la universidad, que es realmente mi razón profesional. Acepté y espero que se concrete este proyecto. Es un momento en el que además están cambiando cosas por presión de la gente, más que porque el gobierno se haya convencido de hacer las cosas. Incluso la crisis de los partidos, de la que eres ferviente... Expositor. Expositora y protagonista, lo muestra. A ver, ¿y cómo andan las cosas? Es uno de los municipios con más candidatos. Prácticamente todos los partidos tienen candidatos. Hay muchos pristas en otros partidos políticos que se fueron por ahí, por la libre, o hay maniobras políticas quizás al torno a ello. Yo creo que esta es una elección que la van a definir los ciudadanos. Es una elección en donde sí, cada partido puede tener su fortaleza y puede tener su voto duro, pero que está en los ciudadanos el que se dé el cambio hacia una inclusión. Nuestro lema es gobierna conmigo. Y es justamente, muestra el hecho de que Manuel esté aceptando la invitación. Y no solamente él, llevo a otras personas propuestas también de la sociedad civil que forman parte de la planilla y que me encantaría que más sociedad se sumara a estas propuestas. Nosotros tenemos una página de internet que se llama gobiernaconmigo.com, precisamente donde la gente puede aportar, puede preguntar y puede empezar a tener un contacto con nosotros. Yo he hablado de la posibilidad real de que la administración pública tenga también la apertura para que la gente acceda a trabajar dentro de la administración pública la sociedad civil. O sea, esa persona que dice, es que Guanajuato está sucio, bueno, que aspire a estar en el área donde Guanajuato se pueda limpiar. Esa persona que diga, es que la obra pública no está bien definida, no es correcto, que aspire a ser director de desarrollo urbano y que también, o a la dirección de obras públicas. Todas aquellas personas que quieran aportar, que sean críticas, pero que también quieran aportar, bienvenidos. Entonces, es el momento de la sociedad civil y de la inclusión en la administración pública. Haré y pondré todos los mecanismos posibles para que la gente acceda a esas posibilidades, pero sobre todo hay una cosa, le quiero dar garantía a las mujeres de que formen parte de la administración pública municipal. Quiero que las mujeres participen. No como Bárbara Botello, que decía que bastaba ella como mujer en el gabinete y no juntó ni una más. A mí sí me interesa. Estoy convencida de la fortaleza que como mujeres tenemos, de la formación que como nosotras vamos haciendo en el camino de la vida, que más allá de la preparación profesional, también tenemos muchas experiencias de vida, somos mucho más sensibles, más cercanas, más empáticas con las problemáticas de la sociedad. Entonces... A ver, pero ustedes me tienen un lío. A ver, ¿cuál? Porque la administración municipal no es de las mejores que ha habido, está muy entrampada y no la puedes criticar porque es del partido con el que estás jugando. ¿Qué haces ahí? Yo creo que... Porque eso juega en las campañas. Hay una evaluación del gobierno que está terminando. Claro, pero justamente yo creo que esta parte es una de las más importantes. El abanderar un proyecto ciudadano, un proyecto donde lo encabeza Ruth y... O sea, es un poco el MIT de Guanajuato Capital, ¿no? Es. Sí. Es un proyecto ciudadano donde precisamente lo que queremos es darle ese giro. No es... No se trata de voltear hacia el pasado y revivir lo que sea... Pero lo que es que no vas a cobrar los 87 millones de pesos que le debe una cablera... Ah, claro, no, bueno, yo creo que esa parte... Yo creo que la parte... ¿Se dice Borrón y Cuenta Nueva? No, 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 en la parte de la crítica, ¿no? Porque finalmente de nada nos sirve estar viendo lo que se hizo o no se hizo o lo que se hizo mal. Me parece que ahorita es momento de construir y de decir cómo sí se pueden hacer las cosas, qué más hay por hacer independientemente de lo que se haya hecho, y entonces empezar a construir un Guanajuato diferente, un Guanajuato de altura, como nosotros lo queremos ver. Los que somos de ahí, ¿no? Los que yo, en lo particular, que nací, crecí y he vivido toda mi vida ahí, esa parte la llevo muy en mí, donde yo sí quiero que Guanajuato sea diferente. Desde luego que todos los temas jurídicos que estén pendientes, todas aquellas cosas que se tengan que resolver, que se resuelvan en las instancias correspondientes y aplicar la ley como es, toda la vida he sido una persona que he sostenido, que el Estado de Derecho aquí y en todos lados se tiene que observar, porque eso le da certidumbre a la gente, al gobierno. Te mando saludar. Héctor Corona, por cierto. Hombre. Que fue tu alumno, dices. Sí. Bueno, perdón. Certidumbre en todo lo que se pueda construir. Entonces, vamos para adelante con todo lo que podamos hacer. Dos demandas contra tu candidatura, ¿no? Una del PAN, que tiende a ver peligrosa, y otra del propio Edgar Castro, que está impugnando ahí los procedimientos de su partido, no concretamente hacia ti, pero que podría perjudicar. Bueno, creo que ya lo desecharon en primera instancia. Claro, sí. ¿Quién está viendo esto? ¿El abogado? No, porque es un tema que involucra al comité estatal directamente, ¿no? En las tomas de decisiones que Edgar aduce que le afecta, ¿no? Ya se tomó una decisión. Y el PAN dice que participaste en dos procesos, ¿no? Lo cual ya se aclaró en su oportunidad, ¿no? Porque son muy evidentes los tiempos de participación. ¿Te has encontrado panistas que te reclaman haber salido del PAN? ¿O te has encontrado puristas que también te digan que no perteneces a ese partido? Ahorita no. ¿En la calle no? No, 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 no. ¿Ya estás cómoda? Estoy cómoda. Estoy cómoda. Encontré una apertura de mujeres en donde yo ya he organizado reuniones para salir acompañada. Y la verdad, la empatía, la buena vibra se siente. Yo te quiero decir que hay, y tú lo has notado, que hay lugares en los que tú llegas y desde que entras sientes así como que dices, ay, creo que aquí, esa parte yo no la he sentido. Estoy muy tranquila y bien, ¿eh? Trabajando bien, con mucha apertura, con mucho acompañamiento y mucha solidaridad, tanto del comité directivo municipal como del estatal. Y desde luego con Gerardo Sánchez un apoyo total. Entonces, me siento bien, me siento arropada. Y de parte de los panistas, más bien les dio sentimiento a algunos, así que así me lo manifestaron, el hecho de que me haya salido, ¿no? No conocen mis razones, no las conocieron o no las quisieron ver, ¿no? Pero finalmente, pues, la decisión está tomada. Y finalmente, yo llegué al pan siendo una profesionista, una ciudadana que siempre quiso aportar lo mejor de sí. Entonces, pues, finalmente, así como entré, así salí y finalmente seguiré siendo Ruth y a donde quiera que yo vaya. ¿Cuándo presentas tus propuestas para Guanajuato? Porque hay rubros en los que urge dar giros, ¿no? Dar golpes de timón. El desarrollo de la ciudad, la planeación de la ciudad, la movilidad en la ciudad, el cuidado también de lo que es el patrimonio arquitectónico e histórico, ¿no? Claro. Manuel tiene una histórica participación cuando aquella lucha de Guanajuato siempre capitara en los noventas contra una intención ahí de un plan del PAN, por cierto. Pero bueno, bueno, otro día platicaremos de historia, ¿no? ¿Cuándo presentas ya una propuesta? Mira, justamente nosotros estamos en ese proceso de construcción, por eso nuestro lema es gobierna conmigo, es ven, aporta y construye con nosotros. No obvio el comentar que por el hecho de lo que yo decía, ¿no? Somos de Guanajuato, crecimos en Guanajuato y que sabemos y sentimos lo que sucede en la ciudad y en las comunidades rurales sobre todo. Sin embargo, estamos haciendo un ejercicio de escucha para que la gente priorice las acciones, sobre todo en el área rural. Y luego lo traduces a un programa. A un programa. ¿Por qué? Porque podemos llegar a una comunidad y tú entras y ves tierra por todos lados y que no hay camino y que hay un polvadero, ¿no? Acabamos de hacer ese ejercicio en unas comunidades y resulta que a la gente le preocupa más... El agua. Por ejemplo, el puente... El agua o el drenaje o la inseguridad o el centro médico, ¿no? Claro. Nos piden, por ejemplo, un puente para comunicar una comunidad con otra porque dicen que cuando llueve, pues finalmente el río crece y no se puede... El kinder está exactamente del otro lado en la otra comunidad, ¿no? Entonces estás generando mucha interacción. Te voy a invitar más seguido. Ah, qué bueno. Paola Romero, te desea mucho éxito. Gracias. Este, Melani Peña Muñoz también. Luis Armando Argote también te desea éxito. Gracias. Bueno, Melani dice que crea en tu proyecto. Hay quien también te pega aquí. Arturo Guerra dice que no era del pan, que no te cansas de perder. La pregunta. Digo, creemos todo. Fíjate que alguien ayer en la calle me dice, otra vez, entonces le dije, y las veces que sea necesario, porque Guanajuato merece eso y más, merece que nos interesemos por la ciudad, por resolver su problemática. Muy poca gente, y creo que ese es un desconocimiento, no sé, a lo mejor porque no es necesario andarlo publicando, pero yo creo que es momento de precisarlo. Desde que yo dejé de ser diputada federal en el 2012, y desde el 2012 he estado trabajando en mi despacho de contadora, ¿no? Cuando me dicen, cuando dicen... Tú no vienes de la política en este momento. Yo no vengo, no, y cuando dicen esa parte de que chapulina, me quedo pensando, digo, ¿qué estarán pensando? O sea, ellos creían que yo trabajaba en gobierno o creían que estaba en otra posición de política, ¿no? O sea, Ruth tranquilamente ha estado seis años en la iniciativa privada, sacando adelante... Tú fuiste candidata y regresaste a la iniciativa privada. Claro, o sea, digo, lo más fui candidata a los dos meses, pero eso no garantiza nada, ¿no? Finalmente yo me regreso a mi despacho y allí sigo. Tengo 30 años con mi despacho de contadora, ¿no? Entonces, eso es lo que yo estudié y para lo que me preparé, ¿no? No nada más soy contador, también tengo una maestría en fiscal y esa parte me ayuda para salir adelante. Pero, finalmente, las ganas de servir a mi pueblo y de demostrar lo que sí puedo hacer, pues finalmente me tienen otra vez aquí, ¿no? Muy bien. Y sobre todo, bien acompañada. Y por si fuera poco, cantas muy bien y Manuel toca muy bien. Entonces, si no ganan las elecciones, pues tenemos futuro en la academia. Tenemos futuro, sí. Gloria Chavarría también te echa muchas porras y dice que es hora de algo diferente y que vamos con todos. Gracias. Podemos, ¿sabes? Yo creo que sería muy interesante que también habláramos sobre cómo sí también queremos impulsar mucho en una parte del tema de la seguridad pública, la integración de las políticas públicas precisamente para incentivar la reconstrucción del tejido social que tanto se dice. Pero somos unos fervientes creyentes de que la cultura, el arte, el deporte nos pueden ayudar por un lado a hacerlo y desde luego por el otro fortaleciendo las áreas y las instancias que se tengan que hacer para que la seguridad pública regrese. Los vamos a volver a invitar, ¿no? Claro. Cuando ya esté más armado todo y platicamos de temas de seguridad y de temas de innovación en la ciudad, ¿no? En las políticas públicas. Claro, bueno, porque finalmente estamos en ese proceso de construcción. Es muy aventurado a veces llegar y decir, ay, es que yo tengo la varita mágica y yo ya sé qué es lo que se tiene que hacer y cómo se puede hacer. Hay algunos candidatos que lo hacen así, ¿no? Pero en este proceso nosotros estamos escuchando a la sociedad y lo vamos a seguir haciendo. Al final tendremos un documento que será muy concreto del cómo sí se hacen las cosas. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Armando. Estaremos en contacto. Me parece que van a formar un buen equipo junto con el resto de su planilla. Queremos. Pues entrarle duro a la campaña, a la polémica y a la presencia en la ciudad de Guanajuato. Claro que sí. Sí, muchas gracias. Gracias, Armando. Aquí tendremos a los demás candidatos, algunos de ellos también en los próximos días. Vamos a una pausa. Gracias. Gracias.